El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar, ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar, ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar Pa' la familia soy el junior, pero el reina pa' la raza Mi 38 super bien rameada hasta las cachas Nomás la cargo por la pinche desconfianza Pero también la saco cuando un puto se prospasa Soy de Laredo, Texas, pero la zumba aquí en néctar En los dos Laredos este vato se la afleta Pues con la mera verga tenemos línea directa Pero pa' llegar aquí batallamos la neta Me fumo un blon, pero así naturalito Al natural me empelote ese humito No les presumo, pero tengo mis lujitos Mis troconas son del año y te remangan pendejito De suela Gucci si tomo que sea bucana Las mejores marcas no me importa que tan caras Tengo con queso por eso ni checo el precio Por la feria aquí se queda si me lleva la de hueso Soy devoto de San Judas, líbrame de todo mal Albergazo el carnalito, pilas el José Tobar Al rato va a andar conmigo aquí lo andamos escueleando Pa' andar por todo néctar, controlando El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar, ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar El Julio Papa y el Bola nunca se agüitan Siempre al bergazo cuando se necesitan Acá por los dos Laredos muy seguido se me ve A veces me ven enbrechado con mi traca el Andrés Al compa del Laredo ese viejo se le respeta Soy de sus 35 y no más pa' que lo sepan El junior pa' la familia y pa' que yo soy el reina Cosando, laborando pero pa' la mera verga Mi esclava y cadena me gustan las joyas finas Lo más preciado mi tesoro es mi familia Ana Laura mi esposa me apoya también Mis amores que los quiero es el Alito y el Samuel Mientras yo siga con vida ustedes van a disfrutarla Yo me la rifo pa' que no les falte nada No más recuerdos quedan de aquello que yo pasaba Y ahora tengo pa' comprarme lo que nunca imaginaba Y me miran patrullando las veces soy afanoso Mi mano pa'l amigo, pa'l malo la 38 Pues varios saben que la mano no me tiembla Tranquilo y al mismo tiempo malo a la verga El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar, ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar, ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar Y hay que ver rezar Para el Junior, mejor conocido como el Reina El Macabélico, Macabélico El Kumando Exclusivo 2018 Y un saludo de parte de él Para su compadre Miguel 400 Para el Victor, para el Vicky Para el Chinahuachi Alguien con su racita Me duele gastar Y a tu sa El Macabélico Mabélico 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 Gracias.